El titular de este video es Deportivo Cali se hunde en el descenso. Y es que lo digo porque qué mal juega el Cali que vi hoy. Y el que vi frente a Santa Fe, y el que vi en el partido anterior a Santa Fe. Hoy cayó dos goles por cero frente a Deportivo Pasto, uno de esos rivales directos para ellos en eso de mantener la primera división del fútbol profesional colombiano. Y cayó jugando mal y Pasto ganó este compromiso jugando bien y con autoridad. A ese montón de futbolistas pecho frío que tiene el Deportivo Cali bastante mayores. Que seguro tienen mucha historia y tienen mucho nombre, pero no tienen nada de presente futbolístico. Y qué mal los directivos del cuadro azucarero contratando a este montón de jugadores que ya no tienen nada que brindar. Con todo el respeto lo digo, para mí estos jugadores no tienen el nivel que necesitan para estar en una institución tan grande como Cali. Un equipo histórico de nuestro fútbol colombiano, un equipo grande de nuestro fútbol profesional. Y qué mal también Hernán Torres, que lo esperaron también como si fuera el Mesías que iba a solucionar todos los problemas del equipo azucarero, todos los problemas futbolísticos del equipo azucarero. Y hasta ahora nada de nada. Cali trae tres derrotas en línea, dolorosas. Dos de ellas ahí en Palma Seca. Cali se está hundiendo en el descenso. Para mí ya mira a los ojos la segunda división. Aunque siento y creo que no va a descender porque hay equipos también en una situación complicada. Ahí están muchísimo más abajo que Deportivo Cali. Pero tienen que levantar rápido. El equipo azucarero tiene que levantar rápido. No es para que esté allá. Un equipo tan grande, repito, no es para que esté en esta situación que está viviendo Deportivo Cali. Los hinchas del equipo azucarero, tristes, aburridos. Algunos se metieron a la cancha o al terreno de fuego tratando de agredir a algunos jugadores. Otros lloraban en los balcones. Otros miraban confundidos a lo lejos. No saben qué está pasando. Y nadie sabe lo que está pasando. Los medios de comunicación del país, bueno, de la ciudad de Cali, están también un poco confundidos con lo que está ocurriendo con el club. Ha tenido muchos problemas internamente con los directivos, con los presidentes. Pero tienen que salir rápido de ese bache porque, repito, esto lo sufren más que todo son los hinchas. Los directivos al final siguen ganando el mismo dinero. Si van a la B o si mantienen la primera división. Pero los hinchas sufren bastante estas situaciones. Sufren bastante este momento de los equipos que son grandes en nuestro balompié colombiano. Bueno, yo leo a los hinchas del Deportivo Cali ahí en la rueda de comentarios lo que sienten, lo que están viviendo a esta hora o en este presente bastante amargo para el equipo azucarero. Por ahora es todo. Bendiciones para todos. Esperamos que Cali salga rápidamente de esta situación. que Hernán Torres enderezca este camino rápidamente y no vaya a cargar con la mancha él del descenso. Bendiciones para todos. Esperamos que Cali levante pronto. Por ahora es todo. Chao, chao.